¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al Mejor Fútbol de Cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en Real Madrid Televisión en directo de la Superliga Infantil Grupo Único. Esta jornada vigésimo tercera, campo número 5 de la ciudad Real Madrid infantil a Las Rozas. O lo que es lo mismo, el primero, el líder ante el noveno de los dos equipos. Empezando como siempre por el del Real Madrid, el de Tristan Celador con Álvaro en portería, Casado, Lezcano, Hugo Isoler en defensa, Asier y Diego por delante, Rodrigo en la media punta, una banda para Amores, la otra para Vacas, arriba Alex Mora, el pichichi del equipo, el pichichi de este grupo único de la Superliga Infantil por parte de Las Rozas, el equipo de Adrián Cabañas, Andrés en portería, Manu, Marco y Núñez en defensa, por delante Pascu y Álvaro Florín, una banda para Nico, la otra para Hugo, media punta para Evia, arriba Juli y Diego, ese es el once inicial de Las Rozas ante el Real Madrid, Quique Blasco. Un equipo porque además en la ida no consiguió ganarle, le sacó un empate, un equipo muy físico que plantea partidos difíciles fuera de casa al tener la motivación extra, como siempre decimos, de los equipos que viene a visitar Valdebebas, al enfrentarse al gallito de la categoría de esta Superliga Infantil, pues no va a ser un partido fácil y además teniendo ese precedente del partido de ida. Tú has apuntado muy bien el partido de hace dos semanas contra Atlético de Madrid, con esa victoria por 2-1, que le da esa tranquilidad y ese colchoncito de puntos con respecto al segundo a los aplicados, el Atlético de Madrid, en teoría. Dos de los máximos goladores, como les apuntábamos en el arranque, la pelota que la tiene el Real Madrid, Amores, que protege bien, la toca para Casado, Casado que sale por la parte derecha, intenta el pase, uy, falta y va a haber, me parece que se lo va a perdonar. Se lo va a perdonar, yo creo que la tarjeta amarilla, pero era bastante clara sobre Metedora, lo vamos a ver repetido como ya estaba marchándose Alex, se había cogido, lo intenta el Real Madrid, viene Vacas por la parte izquierda, ahí intenta marcharse, que bueno, cambia el ritmo de Vacas, que extraordinario se mete dentro del área, sigue Vacas, la va a poner, queda huerta, la saca la Rozas, llega otra vez Vacas, la pone otra para ser, lo ha parado de Andrés, la saca otra vez el equipo roceño, esta sí ha sido clara, fuera de juego me parece en la última acción, pero lo de Vacas es una exhibición tras otra, partiendo desde la banda, al final Tristan Zalador ha decidido que tenía dos nueves muy buenos y que a uno le tenía que sacar de una forma u otra. Ahora el control de Marco, toque hacia atrás para Andrés, el partido está precioso. Muy bonito, sí, sí, porque ellos no dan un balón por perdido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a la Benzema! Alex Mora, presionó, fue el más listo, aguantó Andrés, se confió Andrés y al final el balón para adentro, ahí lo vemos, cómo aguanta, cómo aguanta para que se confíe y cuando lo va a tocar, es printa, eso lo ha aprendido del mejor de Benzema, Alex Mora para adentro, el 1-0, le hacía mucho falta, 28 goles lleva Alex Mora. Pues fíjate que Andrés estaba siendo el jugador más determinante por esas dos intervenciones, muy solo donde se sacan las mejores con sus conclusiones, ¿no? Para mí se equivoca un poquito Andrés, ¿no? Porque tenía el lado derecho, el balón viene el lado izquierdo. El 74, y sale Nicolai. Eso es, pues no creo que cambie mucho, yo creo, este cambio, vamos a verlo. Creo que se da un poquito más de oxígeno atrás a los jugadores que están, cuidado, falta, falta, clara, ahí le van a hacer daño al final a Alex, porque se está yendo, pero ahora el regate que le salió bien, no era que había salido del regate, sino Lezcano que se había metido ahí en esa posición, y llega tarde, sí. Llega tarde, mete, pero la acción defensiva de Nico tiene un mérito tremendo, porque Vacas estaba ganándole en velocidad, que bueno, el pase para Alex Mora, puede llegar a Adel Mora, ahí está el mano a mano, como la pisa, madre mía. Blazo de Alex Mora que repite, el mérito también es de Juan Vacas, que le pone un pase majestuoso para Ken, es que cómo le encara. Vamos a ver la repetición de la jugada entera, la pelota la saca Lezcano, que mete un buen balón a Vacas, el control de Alex Mora orientado hacia Vacas y la devolución en pared de primer toque, es una maravilla, y cómo la pisa para quitarse de encima la salida del portero, cuánta magia en una sola jugada, el golazo del Real Madrid, el golazo de Alex Mora, que pone tranquilidad al marcador 2-0. Sí, un golazo con la planta, llevárselo hacia su lado bueno, hacia el izquierdo, y finalizar a portería vacía, un gol, el segundo de Alex Mora, segundo de la infantilá. No tiene que crecer ya más. No, 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 en ese no. Es un ganador nato, como decía Kike, qué buen balón de David Jiménez, para Vacas, 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 ¡vacas! No, perdona, el tercero del Real Madrid se metió dentro del área, el pase de David Jiménez fue también maravilloso, y cómo se perfila, cómo aguanta, cómo mide el tiempo, y que abajo para anotar el 3-0, que ahora ya sí es definitivo, cómo tira el delmarque también. Otro delmarque, cómo se escena. Aguanta el fuera de juego, hace el amago, y con la derecha, no perdona Juan Vacas, que tampoco falta su cita con el gol, metiendo el tercero del partido. Disparo cruzado, yo creo que se lo merecía Juan Vacas en el día de hoy, hacer su gol. Sabemos que los delanteros, al final, han que hagan un buen partido, si no ven porterías, se van un poquito. Tristan Celador y Juan José Ballina tienen mucho hondo elegir, y muy diferente, tiene una pegada arriba extraordinaria, y los están combinando. Qué bien, qué bien, qué bien, y San para Gonzalo, Gonzalo para Vacas, va a llegar el cuarto. Qué bien han combinado, el que rompe, el que da ventaja, fue Inzan Lucas, que vio la llegada de Gonzalo, le habilitó por la parte derecha, está como mucho, muy generoso Gonzalo, pero ve que Vacas está solo, se la pone dentro del área, y anota el cuarto Vacas, que no perdona ni una. Sí, tiene suerte ahí. Tiene suerte, y aquí, es donde Inzan ve el desmarque de Gonzalo, y qué bien Gonzalo, el pase de Gonzalo es una maravilla, y Vacas con Zurda, que no perdona el 4-0. Tú apuntabas antes, Víctor, y yo, una variedad, siendo entrenador de la fábrica, es el entrenador que más años lleva, y conoce perfectamente todas las categorías, para que atendiesen al jugador de las rozas. Totalmente, Quique. La pelota para Gonzalo, Gonzalo, línea de fondo, cuidado, peligro, intenta meter el centro, ha conseguido sacarla, el control de Vacas, el gol, el gol de Adrián, el control de Vacas, es una maravilla, que intenta habilitar a su compañero con el tacón, y llega el quinto, el gol de Adrián, también salió y anotando, el futbolista Marbelli, vemos de nuevo la incorporación de Gonzalo, que también está aportando. Aquí parece que se le iba, luego saca ahí el recurso, el recurso valga la redundancia de Juan Vacas, es tan sencillo, no creo que dé mucho más el árbitro, perdón, tres puntos muy importantes, Víctor, partido, no lo va a pitar por el 5-0, no lo va a pitar por el 5-0, qué pena, que había hecho un jugador, al final ha ganado 5-0, el infantil ante la roza, así que el líder, que sigue manteniendo esa ventaja, 5-0 ante la roza, sigan en Real Madrid Televisión, hasta la próxima.